Que bonito atardecer en los valles del Tinú Que bonito atardecer en los valles del Tinú Cuando se ve recoger el ganao blanco cebu Cuando se ve recoger el ganao blanco cebu Y si ese es la madrugada y hoy una vaca paría Y si ese es la madrugada y hoy una vaca paría Y un ternero que brama anunciando el nuevo día Y un ternero que brama anunciando el nuevo día Que en la brisa siluena son agradables Y si ese es la madrugada y hoy una vaca paría Y si ese es la madrugada le sirve de medicina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!